hay que ser desastres hoy, bueno voy 2-0, 2-0 a ver, pasa qué desastre yo aquí hablando solo y resulta que no estaba grabando, madre mía, los nervios del directo ay, 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 qué desastre que soy pero bueno vamos a darle aquí tenemos buena mano va con máquinas máquinas va con máquinas ¡qué desastre que soy! es mejor la ahora vamos a sacar ya a Zeris ya debería pasar a lo mejor es una lástima que no haya podido grabar los anteriores la verdad pero bueno a ver si podemos aquí posible vamos a poner dar esto su orilla vamos a intentar puse a darle un poquito 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 Gracias. No me he sacado nada fuerte todavía. Las máquinas realmente vienen aquí, pero no mucho más. Gracias. 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 Gracias.